¿Dónde estás? ¡Es el Trixel! ¡Está conmigo! ¡El Shino! ¡Hola, mi amor! ¡No! ¡No! ¿Quién puso el tóter? ¡En la cara del madre! ¿Qué? Uy, tiene esa mierda de abusar motores ¡RUINA! ¡Sommer cuando la saque, le doy el... ¡Yo voy por SOMMER! ¡También tienen esa mierda, oh! Que cuando hace motores, este está yo ¿Vamos a pagar el Trixel, creo? Sí No, viene directamente a donde estoy yo Para sacar la madre Uy, estás con la brujita Hola señora No me acuerdo, está volviendo ¡Viene el tuneliar! ¿Dónde estás, Tom? Que vengas en el medio, en la librería ¡Curge, primero! ¡Gaz! ¡No! ¡Gaz! ¡Toma, está casi curada, yao! ¡La cura, la cura primero! ¡Ok! ¡Démosle jabón a este muerto! ¡Ah! ¡Muy rata, demás, este piso! ¡Ah! 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 ¡Hasta la cabereta, mea! ¡Que estómago, maje! ¡Maje, pensaba que te había guindado desde el primer infierno y un fuerte que alguien solo lo está ahí! ¡Maje! ¡Maje, volvió sin asco, maje! ¡Oh, y viene para acá! ¡Oh! ¡Volvió sin asco al gancho, maje! Y yo con lo lograremos y con conocimiento en botánica, está campeando. Qué pedazo de marica. Ya la encontré. ¿Dónde estaba? ¿Está a la izquierda de Namediclin? ¿What? ¿Por qué están tan pegados los totems? ¡Qué p***** soy, mano! Me dejó, me dejó. Están conmigo, el estúpido este. Voy a hacerlo la ruina. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Luis, Luis! ¡Hola, vos! ¿Vienes a mierda? ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo, Summer? ¿Lo estás haciendo, Summer? No, se vino conmigo. No. A la izquierda de Main Building, dijiste. Sí, sí, sí. ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Gracias! 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 No, el barrio es loco. ¡Ni un motor ahorita! ¿Qué?! ¿Qué? Venga Chuck Somer, te curo Es cierto, el Trixter está en Chuck Va para allá, va para mi building esa mierda Escóndete Somer Brujita de mierda esa Sin asco como farmea la gente Voy a apagar el Totem Sí, voy a apagar el Totem Vente para... ¿Es otra Sufizer? No, no me viole muy... No, 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 yo Ah, perdón, perdón Curá a Somer, pues Voy Por favor, no aguanto ya Ya Brujitije de la gran puta, ¿cómo andará uno menos? No, no, otra vez Sí Estoy con Kuno Dale, un poco de puja Cuidado Luis como es ese, más de caída de la razón Uy, tiro la ulti esta mierda Uy, tiro la ulti esta mierda Chupamela toda a Kuno, por favor Chupamela toda a Kuno, por favor Ahí vos Va para ahí Somer, va por ahí Va por ahí Haga un motor, amigo, por el amor de Dios Vamos con más o menos Cabeza de pija Ese la verga Queriendo hacer save Si no puede ni verga El manco Literal Está conmigo Ay no O sea Vio a la brujita reparando Mejor se vino conmigo Si claro La brujita es la inútil Venganse de Sommer Ya voy a terminar Estoy en check Uy estoy muy lejos de ahí Que mierda Estos tipos de aquí Al fin Venganse de ahí medio Sommer Yo ya caigo Está conmigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy por el medio Uy Y la magia va detrás del Va Y la cura a la puta Ahora sí Ya fue con ella Ya fue con ella Ya fue con ella Cura Sommer Este bot de Kimpion Sommel Como me está carriando la vida Espere eso Me voy a abrir este cofre Porque ocupo abrí el cofre Ok Esto es una brujita La brujita se vino súper cerca De mi gen ¿Vos dónde estás? Estoy en medio Más de básicamente Tengo un motor como en 80 ¿Está conmigo otra vez? No ¿Dónde está Sommer? Estoy por main building No me hagas a main building Con self Que oreja mierda Compa Un motor amigo Haga un motor en el otro lado Ahí no Ahí no hay motores Sommel está muerta Si querés Hacerle bodyblocks Si lo encontrás Aquí un motor Aquí lo voy Ando mismo yo A la izquierda En Chuck hay uno también Hacer ese bot Yo puedo caer Más que era en el de Chuck Espérate que estoy Buscando a Sommer ¿Dónde está Sommer? Ahí la vi Hacerle doble Triple Cuadruple Bodyblocks Y salimos todos Vamos Y después Vuelan a puta No Vente Chuck Summer Oh tal vez Tiene discordancia No sé Si está buscando a Sommer No 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 Está conmigo Ok 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 ¿Dónde está? Ay Marica Ahí te fue Me dejó 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 Ahí te ven Las puertas Esta mierda Mira la puerta Es lo más rápido Que pueda No no la tiene No la ve No la vea No la vea Sommer Viene para acá Viene para acá Si está conmigo Está conmigo Me lo llevo lejos Sommer Si usted tiene que irse Usted tiene que irse de una Sommer Tiene el novedo ¿O qué esta mierda? Porque me quiere pegar con el martillo Tal vez tiene el novedo No no tiene Pero me lo estoy llevando lejos Abre la puerta Sommer Por favor ¿Dónde está amigo? No, no Vente pronto Oh, ahí Aguí Cagazo Ya está 99 ¡Abre la puerta! Luis, te agotaste Luis, ¿no? Vaya, vaya, vaya Está bueno Loco, estoy a un cuchillo Más Chino de mierda Chino de mierda Chino de mierda Buena De todas las saves De todas las saves Que hizo Solo hizo uno Tema Y... Solo de mierda ¿Te salas Entonces ya tienen